Bueno, así como lo leyó en el título, este es un plato típico del huila de donde yo soy, se lo voy a enseñar a preparar y esta es mi versión. Necesitamos pechuga de pollo, pero como yo tengo una pechuga demasiado grande, voy a partir esto a la mitad y así tengo para preparar dos cosas diferentes. Esta vez sí le quitaré la piel, pero la voy a guardar para prepararles algo bien chévere. Lo voy a hacer unos cortecitos así para que la cocción sea muchísimo más breve. Llevamos a cocinar en agua, le ponemos un poco de sal y dejamos ahí hasta que esté cocida. Yo siempre cojo y le abro así a la cebolla, vamos a poner un poquito de aceite por acá en una olla, ponemos la cebolla y por acá aplasteo un ajo así también, se lo ponemos. Este paso ya lo he enseñado tantas veces que me imagino que ya se lo saben de memoria y no es necesario que les explique cómo lo preparo, 15 minutos con la tapa, sal, todo lo demás. Cuando la pechuga de pollo ya está cocinada, entonces la sacamos del fuego y dejamos que enfríe. Ahora tengo una cebolla por acá cabezona, la vamos a picar a la mitad y luego la vamos a picar así en julianas. Bueno, creo que están muy grandes, la voy a picar así en la mitad estas julianas para que no queden tan grandotas. También tomamos un pedazo de pimentón, esta es como la mitad de un pimentón y vamos a picar así también julianas de pimentón. También necesita una o dos papas pastuzas, cogemos y las pelamos muy bien y ahorita le hacemos así, la pasamos así pero de esta manera, así hasta el fondo para que nos queden unas tiras así de largas. Miren, que quede más o menos así de este tamaño. Las llevamos a agua y las lavamos muy bien, la idea es que le saquemos bien el almidón que tiene. Una vez que la pechuga ya está fría, entonces cogemos y la desmechamos, la desmenuzamos, la desbaratamos. Ladrón de te... ¿Qué haces tú con el pollo? ¡Está bueno! La papa después de que la hemos lavado, la secamos muy pero muy bien para que no les brinque el aceite. Las fritamos y las vamos moviendo así para que se cocinen parejamente y no se les quemen tampoco. Vea, una vez que la papa ya está así bien doradita, miren nomás qué bonita la papa, la sacamos. Sofreímos unas cuantas tocinetas. Las dejamos ahí que doren por un lado y una vez que hayan dorado, entonces cogemos y le damos la vuelta y dejamos que doren nuevamente por ese lado. Ya cuando están totalmente doraditas, las sacamos del fuego. Este aceite que nos queda aquí de la tocineta, ese aceite es buenísimo, mucho mejor que el aceite vegetal. Este lo vamos a utilizar, entonces le vamos a sacar un poquito porque aquí hay muchísimo aceite y aquí voy a poner unos champiñones. Esto los acomodamos y los vamos a dejar ahí quieticos, no los vamos a mover mucho porque si no empiezan a botar líquido. Una vez que han dorado por un lado, entonces le damos la vuelta y los mismos, los dejamos ahí quieticos y ya cuando han dorado completamente, los sacamos del fuego. Y en este mismo sartén voy a poner un poco más de aceite porque ya no hay y aquí voy a tirar la cebolla y el pimentón. Sofreímos un poco hasta que la cebolla esté transparentica. Vamos a picar unos dientes de ajo bien pequeñitos. Se los agregamos también, seguimos sofriendo. Ahora licúan o trituran o le hacen así a unos tomates. Ojalá los tomates estén bien maduros para que les quede muchísimo más chévere. Y una vez que tenemos algo así como esto, entonces se lo agregamos a nuestro picadito de cebolla, pimentón y ajo. Le agregamos también sal, pimienta y un poco de salsa de soya. Le ponemos un poco del caldo donde cocinamos el pollo. También le pongo siempre un poquito de azúcar cuando cocino con tomate. Lo seguimos mezclando, seguimos sofriendo y ahora entonces el pollo va para adentro también. Sofreímos nuevamente con el pollo, le damos dando vuelticas. Dejamos que tome sazón un poquito. Le vamos a poner también un poco de crema de leche. Nuevamente cogen y mezclan esto muy bien, sofríen un poco más. Y ahora sí, integramos los champiñones y también la tocineta, se la desbaratamos acá adentro. Y ahorita le damos vuelticas y sofreímos por unos dos minuticos máximo más y listo. El momento de la emplatada. Entonces cogemos arroz por acá, se lo ponemos en una vasijita, un molde, lo que ustedes tengan. Lo apretamos así muy bien para que no se nos dañe y lo ponemos encima del plato, unas cuantas palmaditas y sale. Encima vamos a poner entonces nuestro pollo con champiñones y tocineta, se lo ponemos así bien encima. La idea es que quede tapado, por eso el nombre del plato. Vale, así un poquito de formita para que no me quede tan desbaratado esta vaina. Voy a limpiar un poquito el plato para que quede más bonito. Y entonces acá encima le ponemos nuestra papita cabello de ángel. No sé cómo se llamará esta papa, cómo le llaman ustedes. También le voy a poner por acá un poquito de papa así por los lados del plato para que quede como chévere o no chévere, no sé. Y listo papá, miren nomás qué belleza de plato. Un plato muy típico, huilense, típico, pita para que usted también lo prepare. Es una delicia, en serio. Ya me lo estaba comiendo. Bueno y así nos acaba este delicioso plato, es típico del huila, de garzón huila, exactamente es este plato. Pero pues en muchos lugares del huila, creo y espero que se consiga también. Si no, pues empiecen a prepararlo para que la gente que vaya al huila se coma algo típico. Y esto es muy típico nuestro, así es que, bueno, si quiere probar un poquito del huila, ahí está este plato para que lo prepare. Me cuenta qué tal le queda el suyo. Suscríbase a mi canal de YouTube, dele ahí en suscribirse. Los ingredientes se consiguen muy fácil, estoy seguro que los consigue por allá donde usted esté, en cualquier parte del mundo. Vean esta belleza. Mmm, qué delicia. Oiga, qué maravilla de plato, es que lo inventó. Muchísimas gracias por este plato tan delicioso. La papita le aporta una crocancia muy chévere. El plato me encanta muchísimo y todo combinado es súper delicioso. Si aún no está suscrito a mi canal de YouTube, suscríbase, dele ahí en el botoncito, suscríbase para muchos más videos como este. Chao, yo soy El Opita y esto es del huila pa'l mundo, papá.